Que los niños están palatrados, que no me le está dando que comer. Entonces, ahí no está ahí me le ha dado nada que comer. Yo estoy preocupado por el bienestar de ellos y la salud de ellos. Me le está dando mal uso al dinero. Entonces, sin embargo, el sábado 25 yo fui allá porque el 23 no me quiso coger la llamada. El 24 tampoco me quiso coger la llamada. Cuando llego allá, los niños están trancados con candado. Me preocupé y me alaimé un poquito porque preguntaba dónde están los niños. Entonces, ella salió de un lugar que no era su casa. Cuando yo le pregunté a ella que adónde están los niños, ella me dice que los niños estaban durmiendo. Y yo le dije, pero a las 4 de la tarde los niños no pueden estar durmiendo. Ella en Mercedes de Atagracia Pinal Sánchez, la madre de los niños. Entonces, yo le cité a ella para hacerle una evaluación a los niños. Para evaluar a los niños porque sospecho de algo grave. Llamo a la autoridad y vine aquí para que entienda. Si antes de día 7 que me toca llevar este papel a la vega, donde hay magistrado, donde hay juez. Yo temo por mi vida porque oí una conversación en la misma casa que dijeron, déjalo quieto, que venga a volver a joder o que ponga denuncia. Ya yo temo por mi vida. No es que yo tenga miedo, sino temo por mi vida y por la vida de mis niños. Yo temo porque son niños inocentes, son indefensos, que no tienen que los defender, que los defiendan. Si no, que el padre no pueda defender a su hijo. Y día 2, a cualquier lugar, pues defender a los hijos y la salud, dígame. Yo espero que la autoridad me tome en cuenta. Me tome en cuenta por si acaso. A mí me pasa algo antes que llegue el día 7. Porque no es fácil la situación. Es físico mío, no. Yo no puedo ni comer ni dormir, vea. No puedo. Es físico mío. Yo soy el albañí. Mi nombre es Luis Gaviel Felipe. Me conocen todo el mundo como Pili. Porque desde el otro sábado yo no sé cómo están mis niños. Yo no sé si ellos comen. Porque el día yo lo vi demasiado palatrado. Lo vi sucio. Lo vi de cuidado. Y entonces eso fue lo que yo le reclamé a ellos. Que por eso estoy viendo a la autoridad. Porque ellos son los que tienen la competencia de velar por cada uno de nosotros.